Música Muy buenas amigos de Youtube Aquí LRQ7 comentando Y os traigo un nuevo video de Black Ops 2 En el nuevo mapa en Core de Upricing El nuevo DLC que han sacado Para los de Play 3 un mes después Supongo que quedara No se si 15 dias o por ahí Y ya estará disponible En la tienda Y bueno En este video os quería decir Que bueno con mi amigo Javi Y seguro que le conoceréis de algunos videos míos Que he subido con él Pues que hemos hecho otro canal Aparte del que teníamos hecho Que al final decidimos cerrarlo Y bueno el nuevo canal se llama The Rangers Es como Bueno Mierda me cabe Bueno eso que se llama eso Así Y bueno si os queréis pasar por el canal Pues Pasaros Y espero que disfrutéis con los videos Todavía no hemos subido ninguno Pero ya subiremos previamente Y bueno También que si os queréis Si queréis formar parte de De este grupo Pues que nos escribís un mensaje privado A Javi Monster O a mi Y nosotros decidiremos A partir de unos requisitos mínimos Pues si podéis formar parte o no Por ahora Por ahora los requisitos van a ser muy mínimos Y bueno En esta partida no es que me esté saliendo muy mal Muy bien Pero Era solo para Hablaros de esto Y bueno que también Hoy os iba a subir un video De Mob of the Dead De como mejorar el Tomahawk Pero Como Me tumbaron Antes de De poder enseñar El Tomahawk mejorado Pues Pues bueno Hoy os he traído Este video Y previamente Pues ya Más adelante Os traeré ese video Bueno Y Aquí veis La ballesta mejorada Joder Estoy Obsesionado con zombie La ballesta de oro Y Y bueno pues eso También Os quería agradecer Los Las visitas que tengo Son Aproximadamente Creo que 900 por ahí No son muchas Para Para el canal Pero Aunque sean poquitas Yo Yo las tengo en cuenta Y Y bueno Eso me 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 pone contento Y Y Bueno También También Os voy a decir Mi opinión En estos mapas Nuevos Pues la verdad Es que Me gustan Más que El Revolution Y La verdad Es que El mapa estudio Aunque está muy guapo Me gustaría Que hubieran puesto El El Antiguo El El mapa Fighting Range Pero Pero el El antiguo Que había Y Y bueno Por los demás Mapas Está muy guapo Este Me encanta El decoro Que Coge el chapito Paquete de ayuda Paquete de ayuda Me Me Cagan Mierda Lo va a coger un enemigo Lo cogió un enemigo Y Bueno Esto es todo Amigos Solo era para Comentaros Esas cositas Que Que Os he comentado Y Y bueno Gracias por Las visitas En el canal Y Y bueno Hasta el próximo video Y Si Os ha gustado Este video O Los anteriores Pues Acordaros De dar like Que ayudan Y suscribiros Si os gusta El contenido Del canal Y bueno Esto es todo Y Me despido Adiós